Gracias. Calma. ¡No vienes a la lavada, Lenny! ¿Ha visto? Hasta un colega me vino a saludar. No, Si, qué lindo es repartir amor, ¿eh? ¿Por qué no repartimos un poquito más de amor nosotros, todo el pueblo argentino? Bueno, lo voy a cantar, acá me pidieron nobleza de rabal, el ranchito. El ranchito, chico. En un ranchito de alcina Tengo el hogar de mi vida Con circotes y nacina Y corredor de glicina Hay un aljibre pintado Bajo un parral de huarosa Y una camellia mimosa Temblando sobre el crocal Y allí también está frisón Y él es mi lujo de cuarteador Rocín feliz de crin azul Famoso por todo el sur Cuando el domingo asolea Por no hacer de perezoso Traigo el balde desde el pozo Y refresco el corredor Y aprovechando el fresquito Me siento bajo la parra Y al compás de mi guitarra Canto décima de amor En mi ranchito de alcina Paso tranquilo las horas Junto al amor de la china Que me respeta Que me respeta